Música 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 Come o baleáfico Te voy, yo tengo que hacer mal. No, no. 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 ¿Qué haces? A mí, nos debes. ¿Eres como nos debes? No, no. No nos debes. ¿Ves? No, tú como te debes. ¿Se va a empezar a tener un mesnimo? Ha! Hey, exacto. ¿Na qué se va? El mejor que lo que haces, no están en entoraje. Coen entoraje va a pasar mucho, pero en millones, no se puede tener entoraje que se hace el pobreza. En el y que la gente ha que el país los vejo en la calle, tiene que ser hacer un país que dentro de la calle. Quién es la gente que nos haces. La gente ha que el voto en la calle, ¿no? Sí, sí. ¡Encantar a Gottes? Y la gente ha que se hace acá, ¿no? Viene la gente ha que el país, ¿no? ¿Qué va a même de la calle? Sí, en la calle, es legal, ¿me si? Pero no es que alla gente levió en las zonas de la calle, no es esa zona de la calle. ¿Cómo se llamó? La libertad, la fraternidad y la república de Haití. ¡M пришlo para mi entender! Llegamos de él, ¿le habnos de la mano? ¿Como si nos llamamos con la mano? ¡Cállamos! ¡La policía está en la casa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ¡Muy bien! ¡Muy bien, me salieron a las orillas de la policía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien la cámara, a que por el mídase! ¡H새 una madrugada! ¡Muy bien, estoy ahí, ¡muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. muy bien aquí vamos a ponerlo hacer otra idea pero esta la mano también haceris eso ya puedo tú vos tenham tu no hay que hacer no llen mij Nuância me di cuenta lo이는 que la siempre gdzie me da se llega echó que se unen quien iba a un duener todo super ¡Has tenido una millónia! ¡Quieres que lleves! ¡Puedes darme pie para mi pie! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar a chocisan! ¡Si! ¡Es un lugar wasposo! ¡Has fallado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Puedo ir a buscarlo! ¡No es así! ¡Vamos a ir a que se metiera por el suelo! ¡Guau! ¡Puedes! 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 sin embargo no en que lo hará No hay gente, no hay gente gente, no hay gente. No hay gente, es que no hay gente. Pero ¿cuál es la solución? No, no, no hay gente. ¿Seace laicana de Stesha Hotel? Seguimos a los pobres. Seguimos a los pobres. Seguimos los campos para nos apoyos. A mi especial. Una solución. ¿Qué te va? Les ve. ¿Qué te va a pasar? No, 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 no! Si tú no vas a pasar... ...por qué te va a pasar para pagar un mes hotel. No vas a ir. ¿Qué te va a pasar aquí? No vas a pasar. ¿Qué te va a pasar aquí? Si tú no vas a pasar aquí... ...no vas a pasar aquí... No vas a pasar un mes hotel". ¿Me he dicho? ¿No? ¿No va a pasar? ¡Bandos citoyens! ¿No vienes en pericia? No. ¿No? ¿No vienes en per никогда? ¿No vienes en perigas? Es así como. Para Estados Unidos o portvamos aucinarisos y nos enfermos. No, ¡ima te agresa que станan! Disis deais que master qui has arquecido. Agresosossos, soy ¿vo probability 2 días? Si esta tarde que saliva fuera el pobrecito o se los unirnos en trasferros? ¿Vale no cuant made rank? ¡Moligrame de whatsapp, facebook, o ebó que salgan saliva?! Si, si esto ya clic, por laанcha y complementará el decreto de cavidad no te demanda. Pero que si vendulated-no, poco de qu Ge台 y vive. Pienlà se qu��цевa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y en la comunidad la esa es la gente se lo puede hacer ese es el hombre que no tiene tanta triste y le quiere hacer desde que no se viera no sino desde que no se viera todo eso por lo que no son desde que no se viera a buscar a buscar porque aquí y ¡Suscríbete al fútbol! ¡Suscríbete al canal!